Alguna vez es posible que deseemos importar una presentación de PowerPoint en nuestras excursiones virtuales. Para ello, la mejor forma de conseguirlo es guardar la presentación en formato PDF. A partir de Office 2007 o superior, en Guardar Como obtendremos la opción de PDF. La opción por defecto guardará todas las diapositivas. Hacemos clic en Publicar y obtendremos un nuevo documento PDF con todas las diapositivas de nuestra presentación. Ahora ya podremos importarlo a una excursión existente o a una nueva que hayamos creado. Vamos a ver cómo. Hacemos clic en Editar en esta excursión ya creada. Hacemos clic en Importar. Seleccionaremos el fichero PDF que acabamos de crear y haremos clic en Upload, en Subir. Y una vez que sea procesado, obtendremos una previsualización del mismo. Podremos agregar todas las diapositivas, todas las páginas o solamente algunas de ellas. Cuando ya estemos listos, haremos clic en Añadir diapositivas y ya podremos ver el resultado de haber importado la presentación de PowerPoint. Posteriormente, podemos enriquecer la experiencia de nuestra excursión virtual agregando un quiz o un test. En este caso agregamos una nueva diapositiva y al añadir contenido seleccionaremos quiz. En este caso vamos a seleccionar un quiz de respuesta múltiple. En primer lugar tendremos que escribir el enunciado de la pregunta. Podemos darle un formato diferente al enunciado. Y a continuación empezaremos a escribir las posibles respuestas. En este caso marcaremos la marca porque es una respuesta correcta. En este otro caso dejaremos la marca en blanco porque es una respuesta incorrecta. Y una vez que hayamos finalizado de rellenar la pregunta, podremos previsualizarla y responderla. Correcto. Finalmente, para guardar nuestro trabajo, incluyendo nuestro nuevo quiz, haremos clic en el botón de publicar.